REVIEWS CON EL EPAD y 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 muy buenas peña como estáis aquí hay torrepas en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros qué tal la semana qué tal todo bien espero que esté todo de maravilla que os traigo hoy hoy os traigo una guitarra de angélico no sé si las conocéis de angélico guitarras vale eh originariamente esto fue fueron construidas en nueva york vale por un luthier llamado john de angélico y este hombre pues hacía este tipo de guitarras vale en los años 30 pues las típicas efes pues eso guitarras semi huecas y todo este tipo de cosas pues para tocar jazz para tocar un poquito más de blues o incluso rock and roll vale los años en los años 40 y y más adelante años 50 y así y se fueron a pique vale y ahora pues acaban de resurgir pues no sé si llevan 10 15 años pues resurgiendo y la verdad que que están construyendo unas guitarras pues pues muy interesantes y y sobre todo pues muy parecidas a las de la época vale la fabricación de estas en concreto de las modernas están están hechas aquí en corea vale pone aquí made in corea pero sigue teniendo pues eso la misma la misma estética y el mismo rollo que hace pues 70 80 años vale de angélico normalmente llevaba la fabricación en nueva york y aquí podemos ver pues eso la pala tan característica no pues esto se asemeja un poco al empire state y eso o sea me gusta bastante y este este modelo en concreto es un modelo excel vale vamos un poco a las especificaciones técnicas que tiene esta esta guitarilla bueno el cuerpo es semi hollow con dos agujeros en forma de F y tiene doble cut away las pastillas son unas pastillas Seymour Duncan 59 handbuckers vale pastilla doble y luego tiene un puente gold to neomatic el diapasón es de ébano y la verdad que los acabados de esta guitarra pues están muy bien si os fijáis en los bindings y todo este tipo de cosas pues que hacen que una guitarra que esta guitarra sea súper bonita vale como podéis ver tiene los cuatro potenciómetros de control de volumen y tono vale cada uno para cada pastilla y las pastillas son handbuckers o sea que ofrece un sonido bastante planito para poder tocar jazz a mi me gusta mucho esta guitarra como suena pues en jazz en rock también me gusta pero prefiero en jazz vale vamos a escuchar un poquito las pastillas para que veáis como suena y tono vale vamos a escuchar un poquito más bueno chicos que os ha parecido la guitarra espero que os haya gustado ya sabéis cualquier cosa duda comentario abajo en comentarios me ponéis y yo respondo tranquilamente y sin ningún tipo de problema seguirme en las redes sociales en facebook e instagram soy Aitorepas y compartir este vídeo a vuestros amigos que toquen jazz que toquen blues vale para que conozcan un poco esta marca tan interesante de Angélico que tiene un recorrido muy grande en la historia y eso y ahora las fabrican en Corea y la verdad que ya veis que acabados tan bonitos tiene o sea que son unas guitarras muy dignas y muy interesantes espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo majos que sois más majos que el copón chao Aitor, Epas, Guitar Suscríbete primo chico que gratis no me seas bandolero anda